A todos los fanáticos del terror seguro les emocionó la idea de ver a dos grandes íconos del género batiéndose en duelo a muerte, y es que la idea es excelente, sin embargo la ejecución pudo dejar mucho que desear, y es que seamos sinceros, la película es mala, está llena de errores, como en esta escena en la que se pueden ver los pies de un miembro del staff, que quién es, bueno pues por qué no le preguntas al tipo que está moviendo los arbustos, después la velocidad mágica de este tipo al agarrar la antorcha que está a unos metros de él, y poder quemar a Jason con agua. Aquí podemos ver que está a punto de agarrar al chico, pero al cambio de toma Jason está kilómetros lejos de él. Después Jason estuvo quemándose por 3 minutos, lo apagan con cerveza y su ropa parece totalmente normal, e incluso en la siguiente escena hasta está seca. Aquí podemos ver a Freddy Krueger y su garra de plástico. Hypnosil, la droga experimental para no soñar, sin embargo el artículo que nos muestran es sobre las drogas en los adolescentes, e incluso se repiten los párrafos. Freddy contra Jason, o el muñeco de Jason. Miren chicos, Crystal Lake está por acá. Perfecto, entonces vayámonos al otro lado. Y más bien no es Freddy contra Jason, sino que es Jason contra el plástico. Freddy contra Jason peleando. El carro con tierra los manda hacia el muelle y queda uno pegado al otro, pero en la siguiente toma Jason está súper alejado de Freddy. El momento final de la película, Freddy está a punto de matar a Laurie a su novio, levanta el machete con el filo hacia atrás y después, bang, el filo está hacia adelante. Pero bueno, basta de los errores porque si no nos llevamos aquí todo el día, y es que la misma protagonista admitió que el guión era terrible, y es por esto que no estamos aquí para analizar la película. No obstante, es obvio que la mayoría no iba a ver Freddy contra Jason precisamente por la trama, pues no vas a una pelea de box por la historia de los boxeadores. Sin embargo, para ser la última película en la que Robert Englund interpreta a Freddy Krueger deja un sabor de boca bastante agrio, pues ni siquiera es declarado oficialmente un ganador de la pelea. Y es que desde los primeros guiones se había dicho que no habría un ganador final para no decepcionar a ningún fan de Freddy o de Jason, cosa inteligente pero también tonta. Inteligente porque en teoría no tendrías fans enojados, que de todas maneras sí hubo, y tonta porque entonces desde un principio no tiene caso un enfrentamiento donde ninguno puede perder. Lo que se me hace algo absurdo considerando que en un principio Ronnie Yu, el director de la película, rechazó el trabajo de dirección porque el guión no indicaba quién ganaba al final, además de que no era fanático de ninguna de las dos sagas, pero solo aceptó dirigir la película cuando Robert Shea, fundador de New Line Cinema, el estudio de producción de las películas de Freddy Krueger, no olviden esto, le dijo que él mismo podía tomar la decisión de quién ganaría. Y entonces a Ronnie Yu se le ocurrió la idea de que Jason sostuviera la cabeza de Freddy al final, y Robert Shea estuvo de acuerdo pero quería que Freddy le guiñara un ojo a la audiencia, dejando un final más abierto. Así que a decir verdad, Ronnie Yu en realidad jamás tuvo la decisión del ganador de la pelea, pero por lo que podemos juzgar, al parecer para Ronnie Yu el ganador iba a ser Jason, ya que él es el que había propuesto que la película terminara con él agarrando la cabeza de Freddy. Pero obviamente Robert Shea, el fundador de New Line Cinema, quiso añadir el guiño de Freddy Krueger para dejar un final abierto a interpretación. Y precisamente es lo que haré el día de hoy, pues les diré en opinión mía quién fue el ganador de Freddy contra Jason y por qué. Pero antes un poco de contexto. La película comienza con Freddy Krueger atrapado en el infierno como consecuencia de que la nueva generación de adolescentes de Springwood no saben de su existencia o lo han olvidado gracias a los adultos del pueblo. Debido a esto, Freddy Krueger es incapaz de volver de la muerte. Freddy, determinado a hacer que lo recuerden y le teman de nuevo, localiza en el infierno a Jason Borges, el asesino de Crystal Lake, y se disfraza como Pamela Borges, la madre de Jason. Freddy convence a Jason a levantarse de nuevo e ir a Springwood para asesinar a adolescentes. Aunque Jason los matará, Freddy será culpado y así el miedo creciente le permitirá recuperar sus poderes. Sin embargo, Freddy se da cuenta de que es difícil controlar a Jason y es cuando empiezan los problemas entre estos dos. Para empezar a decir lo obvio, y es que durante toda la película Freddy se ve claramente superior a Jason, empezando con el hecho de que de no ser por Freddy no tendríamos la trama principal, pues de no ser por él Jason no hubiera despertado ni hubiera ido a Springwood, por lo que le daremos un punto a Freddy. Después de que Jason empieza a matar, en gran parte manipulado por Freddy, vemos a un Jason completamente desatado. A lo largo de toda la película el conteo de muerte se declina en gran parte a favor de Jason, el cual mató a 18, y por su parte Freddy solo mató a 3, así que le damos su respectivo punto a Jason. Y es que cuando se habla de matar, Jason definitivamente va a ganar, pues su forma de matar es más desatada, es la definición pura de slasher, y Freddy lo hace de una manera más meticulosa, por decirlo de algún modo. Llega su primer enfrentamiento en donde Freddy está dispuesto a deshacerse de Jason, por lo que lo lleva al mundo de los sueños. Aquí vemos la resistencia de Jason incluso en las pesadillas, y es precisamente aquí donde Freddy aprovecha sus miedos para matarlo, lo cual nos da otro punto para Freddy, pero de nuevo su manera de matar compleja pero lenta le juega en contra, porque a los protagonistas de la película les da tiempo de idear un plan para traer a Freddy al mundo de los vivos y matarlo. Y es cuando empieza nuestra segunda pelea, que en teoría es donde Jason debería tener ventaja debido a su físico y experiencia para matar usando su fuerza, pero desgraciadamente no es así, pues la principal desventaja de Jason frente a Freddy es la inteligencia de este último. Bueno, ustedes me entienden. Freddy sabe que no puede ganar en un 1 a 1 contra Jason, así que utiliza los objetos a su alrededor como armas, ocasionándole un gran daño. Jason retoma el ritmo de la pelea, pero en el momento cúspide Freddy logra desarmarlo y lo ataca con su propio machete y su mano. Freddy está dominando la pelea, pero de nuevo los protagonistas se meten, están distrayéndolo y haciendo que Jason le arranque el brazo. Ambos salen volando por culpa de los protagonistas, pero Freddy regresa, y cuando va a matar a los entrometidos, Jason le entierra su propio brazo. Pero ojo, es Laurie la que mata a Freddy decapitándolo, y vemos que Jason sigue vivo pero se hunde pues no está interesado en intentar matar a los chicos que lo ayudaron. Hasta este punto, antes de la escena postcréditos, podemos decir muchas cosas. La más obvia sería suponer que de no ser por los protagonistas, Freddy hubiera matado a Jason en al menos dos ocasiones, la primera en el mundo de los sueños y la segunda cuando Jason está desarmado. Pero en realidad esto no está muy claro. En el mundo de los sueños tal vez sí es obvio que Freddy tarde o temprano hubiera encontrado una forma de matar a Jason con el uso de sus poderes, pues con esa infinidad de posibilidades hubiera podido intentar triturarlo, ahogarlo, incendiarlo hasta que queden cenizas, y recordemos que lo que les hace en el mundo de los sueños les pasa en el mundo real, por lo que ahí definitivamente tarde o temprano Freddy hubiera podido encontrar la forma de matarlo. Pero en el mundo real es más difícil suponer algo. Es decir, no hay una forma de asegurar que Freddy con su inteligencia encontraría una manera de matar a Jason antes de que este se regenere. Además que Freddy controla gran parte de la pelea, pero cuando Jason retoma el mando de la pelea por unos minutos, los golpes que da son de daños severos contra Freddy. Es decir, 50 golpes de Freddy serían como 3 de Jason. Al final Jason es el que gana la pelea, pues Freddy en el mundo de los vivos no tiene sus poderes de regeneración como Jason, pero claramente requirió mucha ayuda para ganar, y es que definitivamente la película está hecha para no hacer enojar a ningún fan, pues al final el ganador fue Jason pero toda la pelea la dominó Freddy. Jason mató a más pero no hubiera podido contra Freddy sin la ayuda de Laurie y los entrometidos. Así que en realidad hay muchos argumentos para defender a cada uno, y de hecho como mencioné al principio Ronnie Yu aceptó dirigir la película cuando le dieron permiso de elegir un ganador que para él hubiera sido Jason. Pero el fundador de New Line Cinema, el estudio de producción de las películas de Freddy Krueger, Robert Shea, insistió en el guiño final de Freddy, lo que en realidad nos dice que para el director el final era con Jason ganando, pero ese guiño a pesar de ser solo como broma, nos hace preguntarnos si en realidad Freddy murió o solo están de nuevo en un sueño. Conclusiones Más asesinatos, Jason Más puntos, Freddy El último en sobrevivir según el director, Jason Según el dueño de New Line Cinema, ambos, pero como esto último no está muy claro si fue solo como una broma por esa ruptura de la cuarta pared, no lo contaremos Y es que si tomáramos en cuenta la decisión de Robert Shea, nos quedaríamos en empate por siempre La cual era una de las ideas principales, pues muchos guiones anteriores tenían como final una pelea eterna entre Freddy y Jason Así que no tomando en cuenta el guiño final, ya que no sabemos si es verdad o solo es una broma El ganador es Lori Ya que consiguió hacer que peleen Freddy y Jason en el mundo real Salvó a su interés amoroso Mató a Freddy e hizo que Jason los defienda Nah, mentira, el ganador es Jason, con algo de ayuda Si el video te gustó te invito a dejar tu like y compartir También no olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos así No olvides comentar si para ti el ganador fue Freddy o Jason Nos vemos, adiós Vamos a ver